No se pierda una entrevista exclusiva con el astrólogo y coach espiritual Alejandro Mayor desde Bogotá, Colombia realizada por la periodista dominicana Anilza Reina, sintonízala por su canal de YouTube Alejandro Mayor Oficial Por lo menos dime algo, adelántame algo Que va a venir una libertad muy grande Que tu te mueves a cualquier lugar del mundo si te lo pide San Miguel Claro que si Gracias